Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traemos un Lumos Indie Review de dos hub USB 3.0, un cargador con 6 USB para el coche y una tarjeta de sonido externa USB. Todos estos productos son de la marca Maquetech. Os lo dejamos en la descripción del vídeo, el link de la review en nuestra web y el link para poder comprar los productos. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. ¡Suscríbete! Empezamos con el hub, que cuenta con 4 USB 3.0 y es de color plateado. Podéis ver que su material le da un toque premium. En lo que más destaca este hub es en lo pequeño y fino que es. Ahora vamos con el otro hub, que también tiene 4 USB 3.0 y es de color negro. En este caso, el hub tiene forma circular y su cable se esconde en su parte trasera. Aquí vemos un cargador USB de coche muy interesante y práctico, que cuenta con 2 USB en la parte del mechero y 4 USB en su otro extremo para los pasajeros del coche. Además, el extremo cuenta con una pinza para poder dejarlo sujeto. Por último, vemos una tarjeta de sonido externa USB que es muy pequeña y cuenta con un clavija jack de 3,5 milímetros para el micrófono y los auriculares. Esta tarjeta de sonido puede venir muy bien si se han averiado los jacks de nuestro equipo o, por ejemplo, puede usarse también para programar de DJ para poder preescuchar la música en los auriculares mientras en los altavoces esté sonando otra música. Conclusión, si quieres un hub USB 3.0, un cargador con muchos USB para el coche o una tarjeta de sonido externa USB, estos productos de Maggetech son una buena opción y a un precio muy económico. Os recuerdo que el link para poder comprarlos y del review de nuestra web los tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado olvidar like y suscribiros. Gracias. Gracias.